Pero la gente que se queda tiene que darme cosas, ¿vale? Dadme un gato rosa o si no me enfadaré mucho, o sea, terrible. ¡Bua! ¡Bua! ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos. Inadomi con derrancali-ali. ¡Aló! ¡Bua! ¡Bua! ¡Aló! ¡Ah! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¿Has visto qué actriz estás flipando? Yo lo sé, es normal. Bueno, Lulitos, en el día de hoy os traemos un vídeo muy interesante porque investigando servidores de Adomi nos hemos encontrado con algo más que suculento y es que hay alguien en el chat diciendo busco niñas súper caprichosas que consiguen todo lo que quieren para mi club, súper exclusivo. O sea, sí, estoy en la tienda de Gucci, la de juguetes de Rack. O sea, vamos a visitar un club de niñas caprichosas que consiguen todo lo que quieren. ¿Vale? ¿Estás emocionado? Sé que sí, aunque estés ahí metido, da miedo. Este baño hay que cambiarlo, a mí me da miedo. No está muy chulo. No está muy Gucci. No me gusta. ¡Hola! Lulitos, que vamos a hacernos un traje de niña caprichosa y vamos a visitar este club a ver qué es lo que esconde, qué es lo que tiene, qué es lo que muestra, qué es lo que enseña. Pero antes que nada, como siempre, deciros que me sigáis en mis redes sociales que las tenéis por Pante ahora mismo, por mi canal de directos, que lo vais a pasar. Genial deciros, como no, que podéis seguir usando el StarCode de Staluli en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón. Como creadores de contenido, que os podéis suscribir a mi canal y al de Derrán que estará en la descripción. Y se agradece un montón. Derrán, ¿cuántos likes en este vídeo? Para hacer más vídeos visitando clubs y cosas returbias del momento. Dime un número. Estoy esperando. 8.000. ¿8.000? ¡8.000 likes en este vídeo! Y ahora sí que sí, llega la parte más molona. Y es que nos vamos a hacer un outfit de niña, ¿eh? Derrán, que no de niño. ¡Caprichosa! ¿Cómo puede ser un outfit de niña caprichosa, tú? Pues no tengo ni idea, amiga. Yo creo que me voy a dejar mi pelo y me voy a poner así como ropa, así como súper... Caprichosa. De guay, ¿sabes? En plan... Rosita. Yo creo que caprichosa es rosita. ¿Sabes? Yo creo que... Yo creo que sí. Yo creo que rosita es bien. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Vale, me voy a poner... Tenemos algunos pantalones que parezcan así como de mark o algo así muy... Muy... Cosas que llevarían las personas presubidas de rank. You know. No sé qué ponerme, estoy un poco nerviosa. A ver... Esto no. Vale, me voy a poner esto. Creo que voy a ir de rosa, pero no mucho. ¿Sabes? En plan rosa, pero no demasiado. ¡Oh, my God! Me falta el pelo, ¿eh? Es lo último. O sea, el pelo, no. Un gorro, un algo. Un algo que digas tú, ¡buah, qué presumida es esta persona! ¿Cómo me ves de rank? Es que yo creo que voy muy de niña presumidilla, ¿eh? Sinceramente. Hombre, pues tú tienes que ir muy de niña presumidilla. Ya, ya estoy. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Ay, qué me veo! Estoy llorando, ¿eh? Voy a decir a mi padre que me compre un coche. Quiero un coche ahora mismo. Lo vas haciendo muy bien de rank. O sea, ahora me verás como para decirme que no me compres un coche. A ver, a ver cómo lo has hecho de rank. ¿Se te has metido en el papel o no? Pues sí. ¡Ostras! ¡Papá, compré un coche! No, hija, que ahora no tengo dinero. ¡Pum! ¡Dame un coche! ¡Aaah! Rank, no sé yo, ¿eh? No lo veo. Bueno, nos vamos a la tienda de juguetes. Yo creo que nos podríamos hacer TP directamente, ¿no? El nombre se está mostrando, tu nombre, ¿eh? ¡Ostras! ¡Uy, una montada! ¡Oh, ya no! ¿Me voy o no me voy? Venga, me voy para allá. ¡Mare miwa! A ver que me encuentro por acá. ¡Ostras! Estoy viendo a la niña va como de ti. Sincera morfa, ¿sabes? En plan... ¡Dia de rosa se llama... Me llaman Capri! No sé por qué. ¡Ah, porque... Ah, claro, porque es caprichosa. Ahora lo entiendo. Busco niñas súper caprichosas que consiguen todo lo que quieren para mi club súper exclusivo. O sea, sí. Estoy en la tienda de Gucci. La de juguetes. A ver, ¿esto tienda de Gucci no es de rank? Vamos a ser... No es muy de Gucci. Sí que parece caro, ¿sabes? En plan... Pero está muy chachi. No es de Gucci, pero está chachi. O sea, súper sí. Vosotras vestís bien cool. Se nota que os gusta Gabbana. ¿Queréis entrar a mi club súper exclusivo? Solo para gente bien cool como nosotras. A ver, tú muy de Gabbana no vistes, la verdad. De Garrula sí, de Gabbana no. ¡Ah, sí! Eso no hacen perfume. Ya no estoy... Pues queremos... Hacen de todo. Ropa, perfume. La gente a día de hoy se expande, ¿sabes? En plan, hacen de todo en la vida. Seguidme. Pero no le contéis a la mugre de Adonmi que es top secret, ¿ok? Sobre todo para los papis y las mamis. Vale. Bueno, bueno. Ok. Ok. ¿Qué ha dicho? Que les sigamos. Ah, sí, pero esto no lo va a saber nadie de rato porque... You know, ¿sabes? En plan, estas cosas... Porque no le contemos a la mugre. No, porque esto lo ve gente joven, no lo ven papis y mamis. Entonces, claro, es realmente... A veces es como que estoy cumpliendo, estoy cumpliendo. ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos a un club súper exclusivo de niñas? Ostras, pero este coche es de dos. De rato. Ahora se hace TP, mi amiga, ¿ok? ¡Ey, ey, ey! No sé yo, eh. No veo mucho futuro a esto, eh. No veo mucho. No sabe conducir Capri, eh. Capri tiene ligeros problemas. ¿No se está intentando echar del coche? Me parece ser que sí. Que la casa es el sitio este de princesas de rato. ¡Oh, my God! Capri, vamos dentro. A ver qué nos encontramos. ¡Go, go, go, go! ¡Oh, my God! ¡Qué raro! Mi dream pet es el gato rosa. Muy bien, ¿pero quién? Está churro el club. Hay un árbol ahí de Navidad, se supone, de color rosa. Bastante amorfo. Bueno, no está mal. Me lo esperaba peor. No me quejo. Pues este es mi club de niñas caprichosas. Todo rosa porque es nuestro color favorito, ¿verdad? Aquí tengo un árbol. Podrías dejarme un regalo bien caro, ¿ok? Que es Navidad, o sea, sí. Perdona. Yo no le voy a dejar ni una caca de pato. Lo siento, pero es que no hemos traído nada. Y cuando entras pone lo de dream pet, gato rosa. Yo no sé si tiene intención de que le regalemos un gato rosa. Llevar bolso... Además... No te conozco. Es de feas. No, no digas eso, que yo llevo bolso de rango y ella también. Es verdad. Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Está bien feo que hagáis esto. Os dejaré entrar, pero la gente que se queda tiene que darme cosas, ¿vale? Dadme un gato rosa o si no me enfadaré mucho. O sea, terrible. ¿Puá? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Está fatal de lo suyo. Está fatal de lo suyo. Bueno, ya valió. Se me pasó. Seguidme. Ok, bueno, ya está, pero ya se le ha pasado. Se ha enfadado. Se le ha pasado. Pasan qué cosas. Bueno, pues vamos. Oh my god. ¿Esto qué es? No lo sé. Pintalabios de marca Gracias Yaya. Me ha dejado fuera. Perdón, perdón, perdón. Aquí tengo mis pintalabios exclusivos de L'Oreal porque me los compré mi Yaya y no los uso porque son de marca y los quiero solo para fardar. Cuestan 200 euros. ¿200 euros? Pintalabios. ¿Hola? ¿De qué está hecho? Estoy flipando. Yo qué sé. ¿Se quitaron el labio solo? No lo sé. Mi mamá es tonta y nunca me compra nada porque dice que no tiene trabajo ahora mismo para pagarlo. ¿Y a mí qué más me da? Que se busque la vida. Qué mala persona. Eso está un poco feo, ¿eh? Madre mía. Eso está bastante, bastante feo, tío. Dios, no sé, yo sí me gusta este club, sinceramente, me veo que no me gusta, o sea, no me gusta nada. ¿Cómo se comporta esta niña? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta zona? ¿Cosas que le he robado a mamá la próxima vez? Hazme caso. No te estoy creyendo de rank que es este lugar. Cuando le pido cosas a mi mamá y no me las compra, le quito las suyas y así me lo acaba comprando. A ver cómo envía currículum sin el portátil, la estúpida. ¿Pero qué me estás contando? Pero que le quito el portátil de verdad, estoy flipando. Oye, bueno, a ver, Lulitos, sí, jaja, estoy flipando. A ver, os explico el currículum, ¿vale? Cuando vosotros crecéis y queréis buscar trabajo, pues tenéis que enviar vuestro currículum a las empresas o donde queréis estar. Normalmente ahora, a día de hoy, se hace mucho por online. Nosotros no, porque como trabajamos en esto, pues no enviamos, ¿vale? Pero es verdad que antes de esto, pues yo enviaba currículum si tienes que poner, pues, tu experiencia laboral, tus datos, tus cosas, si tienes carnet, todas esas cosas para que las empresas sepan de ti. Entonces, si su madre no tiene trabajo y ni siquiera puede enviar currículum para que la contrate, algo está mal. O sea, qué asco de niña, sinceramente. No toquéis nada, torpes. Aquí hay más de mil euros en maquillaje. No habréis visto nada mejor en vuestra vida, niñitas. Así que por arriba, torpes. Vale. Porque no es así, si no he tocado nada, no he hecho nada. No lo sé, porque le tendrá mucho cariño a los maquillajes, ¿no? Ostras, ¿qué es esto? Soy independiente diseñadora dependiente. Uy, soy independiente diseñadora dependiente. Ostras, dime que esos pendientes no son los que han diseñado, porque es lo que se usa para rayar el queso de Rank. Estoy un poco flipando. No creo que le vaya muy bien. Mirad el cartel, porque soy niña, pero como mi mami es una vaga, yo me he buscado la vida y hago pendientes de rayadores de queso. Y soy muy famosa, Nadomi. Ajá, seguro. Estoy flipando. No, no, no me creo yo que sea muy famosa esta chica, la verdad. Bueno, nadie viene a mis pases, pero porque todavía no le he dicho a nadie que si no vendría todo el mundo tonta. Pero no acabas de decir que eres famosa, algo no me cuadra. ¿Y por qué nos insultas si no hemos dicho nada? O sea, ni siquiera lo he comentado. Ah, ya, si están muy chulos. O sea, unos pendientes que se pondría todo el mundo. Lo que es curioso es que es diseñadora dependiente, pero no usa ni sus propios pendientes. ¿Te has fijado de Rank en plan? No usa sus cosas, ¿será porque sabe que no son de calidad? Yo lo dejo caer. Uy, qué vestidor tan bonito, tan lindo. Toda mi ropa es Dolce & Gabbana porque soy súper fan. También me gusta Gucci, Calvin Klein y Valentino. ¿Valentino? Ay, me suena, pero no me suena. ¿Cuál es Valentino? Bueno, Valentino. No se me va a dejar escribirlo. ¿Cuál es Valentino? No me suena nada, sinceramente. O sea, me suena, pero no me suena. Un nene de mi cole es muy guapo, pero estamos hablando de ropa, ¿no? Vamos arriba. Espérate, espérate, ¿qué? ¿Entonces Valentino no es la ropa? ¿Es un nene de su cole? Uy, estoy desubicada. Oye, ¿ahí hay una sala? ¿Se puede entrar una sala, eh, de Rank? Yo lo comento. Lo comento que hay una sala que se puede entrar abajo. Mírala si quieres. Restaurante de hoy, 20.000 euros. Lista para esta Navidad, iPhone 20, tablet de 300 pulgadas, rooms infinitos. ¿Pero esto qué es, tío? Esta es mi habitación. No tengo techo porque le dije a mi papi que lo quitase para hacer la habitación más luminosa. Y esta estatua la compré en Japón. Me encapriché de ella, costó como 3.000. ¿Qué? Esta es mi cama y mi mami duerme en el suelo y en las paredes apunto las cosas que haré hoy, como dónde comeré porque soy muy fácil y los regalos que quiero para Navidad. ¿Pero quién te va a regalar el iPhone 20? El iPhone 20 ha salido. Yo es que no tengo iPhone. ¿Tablet de 300 pulgadas? ¿Robux infinitos? ¿Cómo te van a comprar Robux infinitos, muchacha? Ay, sí, qué bien. Vaya, este chaval está fatal. De verdad, esta niña está fatal. Yo no quiero tener una hija así. Eso, desde luego. De verdad. Tú tampoco, ¿verdad, Erranc? No, está loquísima. ¿Dónde vamos? ¿Uy, esto qué es? Sí, ostras. Un baño. Ah, claro. Pone restaurante de 20.000 euros. Por eso no hemos visto cocina, porque realmente ella no cocina en ningún momento. Siempre come fuera porque es muy caprichosa. Ostras, esa bañera tiene una pinta returbia. Aquí me baño con oro porque soy súper rica y súper cool. ¿Estáis flipando, verdad? Es normal. Seguidme a la habitación de los antojos. Habitación de los antojos, pero una habitación de comida. Una habitación de comida. No, señora. Ostras. ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Señora! Está bien. Es que se le ha antojado. Está nerviosa, está nerviosa. Ostras, que la cama de la madre es un saco de dormir. Lo acabo de ver. Espera, espera, ¿qué es esto? La habitación de los antojos es una habitación en la que un banco del parque, unas taquillas, una caja fuerte, un cartel que pone hello, unas flores, ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Esto es todo lo que se me antoja en la calle y mi papá lo roba para mí. Por eso es mi favorito. Siempre hace lo que pido, aunque ya no me compra nada. Estamos enfadados. Dice que soy demasiado caprichosa. Tampoco es para tanto. Tan solo les han quitado la casa por no poder pagarla. Yo no tengo la culpa. Bueno, niñas, ¿os quedáis en mi club? ¿Sí? No. Yo no quiero, la verdad. No, derram, derram. Ven, ven, ven. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Que hay una sala aquí que se puede entrar. Literalmente. ¿Qué es esto? Un millón. Nadie me compra nada. Le pediré dinero a papá. Espera, espera, espera. ¿Cómo? Que tiene la tarjeta en números rojos. ¿De verdad? O sea, que realmente todo lo que tiene en la casa no lo puede pagar. Ostras. Ostras, ¿nos ha visto entrar aquí? ¡Ostras, está entrando! No está viéndome, está viendo el nombre. No hemos visto nada, ¿eh? Señora, todo está bien, niña. Todo está bien. Wow, a ver, bueno, sí. Estoy en números rojos y no puedo pagar nada más. Por eso estoy buscando gente para mi club. Pero prometo devolveroslo si os quedáis. Además, tampoco pido tanto, ¿verdad? Tampoco pide tanto de rank. Un millón de euros. Tiene menos un millón de deuda de rank. ¿Dónde estás? Me he ido corriendo. Yo lo siento, te dejo aquí con esta niña. Si quieres pagar, no lo pagas tú. En fin, Lulitos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un montón. La verdad es que ha estado divertido ver cómo hay gente tan mala y tan caprichosa. En Adomi, el club ha estado divertido. Pero sí que es verdad que el secreto era returbio. Realmente no tiene ni un duro. Obviamente nadie compra sus pendientes de ralladores de queso. Y lo curioso es que ni ella misma los compraba porque no tenía ni sus propios pendientes puestos. En fin, palabra del día de rank. Palabra del día. Uf, hay que poner algo interesante. Así como caprichosa. Caprichosa en comentarios. Que dejéis un montón de likes para otro club de estos súper random que nos vayamos encontrando. Que me sigáis en mis redes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós. Mua.